de la temporada regular de la organización de fútbol americano del sureste al conseguir sendas victorias mediante sus equipos en las categorías bomberos y bantam Troyanos conserva el invicto en la categoría bomberos al derrotar por treinta y cinco quince a lagartos en el emparrillado del instituto Césare el pequeño Agni Ali López Ocaña sumó diecinueve puntos en la cuenta de su equipo para convertirse en el jugador más ofensivo y peligroso en el terreno de juego ante unos lagartos que buscaban alargar la senda del triunfo después de una semana de vacaciones en la bantam los dirigidos por Roberto López Orozco alargaron la senda triunfal al derrotar por veinte siete a los borregos de Cancún por otro lado Corsarios lució imponente en casa ante águilas en los partidos correspondientes a las categorías menores pero perdió por amplio marcador de cuarenta y cuatro seis en su encuentro de la bantam al caer el telón de la cuarta jornada los equipos menores de esa organización fueron categóricos al dar cuenta de águilas por marcadores de treinta y ocho diecinueve y veinticinco seis en los partidos de las categorías bomberos y piwi pero no pudieron redondear la jornada dominical en casa las aves pararon en seco a Corsarios al detener el juego antes del último cuarto tras imponer los cartones por cuarenta y cuatro seis el partido terminó con un marcador oficial de treinta y seis cero y con este resultado águilas mantiene el invicto y amarró un lugar a la semifinal para Notivision Deportes Martín Chi E F Gracias por ver el video.